Como ya sabrán, contamos con otro canal que está destinado al universo de los cómics y superhéroes. En el video de hoy hablaremos de una curiosidad que está relacionada con ambos canales y que nos pareció sumamente interesante y divertida. Y en el video de hoy vamos a decurriosear en una pregunta muy, muy interesante. ¿Reconocerías a Superman si se pone gafas? La respuesta no es tan fácil de lo que aparenta. Desde los orígenes de Superman surgió su identidad civil o humana conocida como Clark Kent, un reportero del diario El Planeta en Metrópolis. La diferencia entre uno y otro, además de su S en el traje, y por supuesto de los controversiales calzoncillos de fuera y que fueron modificados en la nueva etapa de la editorial conocida como The New 52, todos podríamos pensar que los habitantes de Metrópolis son algo torpes a no darse cuenta que el reportero que colabora con Luis Alain es en realidad el hombre de acero. En The New 52, Superman cambia el tono de voz, utiliza ropa más holgada, se hace otro peinado y camina jorobado en un esfuerzo por cambiar totalmente de apariencia y mantener su identidad secreta. Incluso, al igual que Flash, hace vibrar su cuerpo a altas velocidades para que no puedan fotografiar su rostro. Pero vayamos por partes, ¿qué dicen los cómics? Allá por el año de 1978, el ISO de Superman 330 le dio una respuesta acertada a la cuestión de la doble identidad de Superman. En este número, se descubrió que además de surcar los cielos a alta velocidad y tener la fuerza suficiente como para levantar 10 edificios, Superman tiene la habilidad de formar vínculos con individuos que sufren de prosopagnosia, es decir, agnosia visual o la incapacidad de recordar rostros. Aparentemente, dicho desorden mental es inculcado por el mismo Clark Kent gracias a la hipnosis que inducen sus lentes ópticos con cristal de kriptonita. Algo loco, pero ¿conocías esta curiosidad de Superman? Y todo esto se lo debemos a la inagotable imaginación de Martin Pasco, guionista de aquel ISO del Hombre de Acero. Pero gracias a la ciencia, posiblemente hay una explicación un poco menos interesante en la cual unos lentes pueden hacer la diferencia. En Inglaterra han detectado que en efecto el disfraz de Superman puede ser muy efectivo, solo usar gafas para ocultar la identidad. La Universidad de York puso a prueba lo siguiente, cuando no conoces a alguien es difícil identificarlo si le haces cambios sutiles a su apariencia. Para este estudio se usaron 59 participantes. A todos les mostraron fotografías, una mostraba a un sujeto con anteojos y la otra mostraba al sujeto sin anteojos. Muchos no pudieron distinguir si eran o no la misma persona. Las fotografías consistían en tres categorías, haciendo de este modo más viable el estudio. Es decir, cuando una persona se cambia de apariencia, no ve su apariencia pasada de modo automático. Para este fin, las fotos eran personas usando gafas, personas no usando gafas, una persona con gafas junto a una sin gafas. No hubo límite de tiempo. Los participantes podían analizar cada fotografía con calma. Resultó que el 80% de las veces las personas pudieron identificar si una persona con anteojos era la misma que la persona sin ellos. Esto deja un porcentaje del 20% sin distinguirlos correctamente. Esto para las imágenes donde aparecen dos personas, una junto a la otra. Sorprendentemente, en las imágenes por separado, los participantes solo pudieron distinguir si una persona con gafas era la misma que la persona sin gafas en un 74% de las ocasiones. Es decir, un porcentaje que parece bajo, pero muy significativo. Kay Rich, coautor del estudio, dijo Esperamos que el estudio ayude a las políticas futuras de reconocimiento facial, particularmente dada la discrepancia entre diferentes maneras de identificación cuando en una se permite gafas y en otras no. Posiblemente este efecto lo podemos llevar al mismo Superman, donde al no conocer a Clark Kent, podemos no reconocer a Superman con gafas y sin gafas. Después de este estudio, todo parece indicar que el mejor disfraz puede ser unas simples gafas. Y ahora que conocimos esta información, ¿qué esperas para ocultar tu identidad? Haz la prueba y descubramos si realmente unas simples gafas son mejores que una máscara o una peluca. Déjanos tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias. Recuerda, esto es De Curiosidades. Saludos curiosos y nos vemos en la próxima.